Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal ExplicaTodo. Hoy vamos a ver qué es actitud y aptitud para establecer una diferencia entre ellos. Los términos actitud y aptitud generan siempre ciertas confusiones debido a su gran similitud al momento de ser pronunciadas o escritas, pero es de gran relevancia tener conocimiento de que ambos poseen diferentes definiciones. Aptitud viene del origen latín aptus, que significa capaz para, y es la idoneidad que posee un individuo para ejercer un empleo o cargo, y la capacidad o disposición para el buen desempeño de un negocio o industria. En referencia a los objetos, sería la cualidad que hacen que sea adecuado para un fin determinado. En cambio, actitud es la voluntad o disposición que posee un individuo para realizar una determinada actividad. También este término hace referencia a la postura del cuerpo humano o animal como fue referido anteriormente. Muy bien, espero que les haya quedado claro esta diferencia entre actitud y aptitud. No olviden suscribirse, activar la campana y darle click en me gusta si les fue útil este video. Chao chao, hasta la próxima.